Comunicamos el día de ayer, la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos está en la ciudad de Saltillo y ha causado mucho fervor entre los feligreses que el día de hoy se congregaron a diferentes horas del día para visitar y por supuesto hacer sus peticiones a esta Virgen Peregrina. La Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos contra la fibrosis quística, la situación es cansada, por ello acudió a pedirle a la Virgen de San Juan de los Lagos que lo ayude. Que me cuide y que me proteja siempre, pues que me vaya a cuidar, que me cuide y que me proteja, ya que ya no tenga que usar el oxígeno, porque también es una friega andar cargándolo. Él es un guerrero que busca consuelo físico y espiritual y va acompañado de su madre, quien le pide a Dios el milagro de su sanación y sobre todo le agradece el milagro ya recibido, pues que su hijo siga con vida es en sí mismo ya una gran bendición, pues esta enfermedad afecta principalmente sus pulmones desde el primer año de vida. Le afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. Lo que hace esta enfermedad es que hace que sus secreciones, su moquito, se haga más duro y se le pegue o se le acumule en gran cantidad en los pulmones y en sus órganos digestivos. Como que ya le está afectando un poquito más en su sistema respiratorio y por eso en ocasiones está muy cansado, por eso es lo del oxígeno. Conmovidos hasta las lágrimas llegaron los feligreses de la parroquia, pero también de diversos sectores de la ciudad, pues la advocación de la Virgen de San Juan de los Lagos es reconocida por interceder para muchos milagros y por ello decenas iban a cumplir las mandas. Son un poco de agradecimiento porque estamos vivos y para pedirle a nuestra Madre Santísima que por estas lágrimas que ella derramó en la cruz por su hijo, nosotros nos unimos a ella por el dolor que ella sintió al ver a su hijo clavado en la cruz. La imagen peregrina de la Virgen de San Juan que visitó por primera vez Saltillo en 1999 partirá este miércoles tras la misa de las 8.30 de la mañana. Con imágenes de Miguel Osorio para Tele Zócalo, Carlos Rodríguez.